Eduardo Yáñez ha demostrado estar muy al pendiente de los chismes de famosos, sobre todo los relativos a los polémicos packs filtrados. El galán de telenovela aprovechó esta ocasión para hablar de lo orgullosos que está de su físico y de a quienes les gana en este aspecto. Eduardo fue invitado a la saga, donde se echó, o una platicadita, con Adela Micha, y se mostró muy abierto a responder todas las preguntas que le hicieron tanto Adela como los internautas. Inevitablemente, salió el tema de la fotografía que se filtró a las redes hace varios años, en donde se mostró como Dios lo trajo al mundo. En lugar de sentirse avergonzado, no dudó en sacar su lado galán, y orgulloso dijo que está muy bien dotado. Hizo referencia al escándalo de Zague por sus impúdicas fotos, y dijo que él, en tamaño, no se queda atrás, impresionante, nunca había estado en una relación en la que existiera este tipo de intercambios, me tomé una foto y se la mandé a mi chava y cuando terminamos la publicó. Aunque en la foto de Yáñez no se logró apreciar todo como con Zague, Eduardo aseguró que no fue que la tuviera, chiquita, sino que el ángulo en que se tomó la instantánea no le favoreció, pues en ese entonces no estaba tan familiarizado con las nuevas tecnologías. Empezaba esa onda de mandar fotos, y que se la mandó. Nunca había estado en una relación así. Eduardo finalizó el tema platicando que la exnovia en cuestión vendió la fotografía a una revista, y dijo que debería haber un acuerdo entre las parejas de jamás publicar el material íntimo, que se mandan mutuamente. Con información de la saga y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.